Hola niños, hola Wally, hola. Bueno, mi nombre es Juan Zoli Vázquez Beizaga, soy facilitador de desarrollo humano participativo del programa de Alcance Bolivia. Mi trabajo es facilitar en las comunidades para que la gente pueda resolver los problemas de las comunidades y así poder encontrar la paz. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un proyecto muy importante que son los invernaderos. Bueno, los invernaderos ayudan bastante en la nutrición de los niños y de las familias en las comunidades, ya que en estas zonas hace bastante frío y también las tierras son bastante áridas. Pero como pueden ver, dentro de un invernadero se puede cultivar diferentes tipos de verduras para el consumo diario. Hola, entonces que en el del de nosotros nos vamos a comer en el de Chicoebo, entonces cuando nos vamos a hacer un chárez, siempre planta y guña. Cuando nos vamos a hacer un chárez, no nos vamos a alimentar, no nos vamos a hacer nada, no nos vamos a hacer nada. O sea, ayuda a nuestros niños para alimentarnos y así verdura fresca vamos a comer y ya no verduras machitadas. Y así vamos a mortalizar a nuestros niños, vamos a alimentar para que crezcan fuertes y sanos. Quiero agradecer a los niños por hacer posible este video y compartirles a todos los que nos están viendo y queremos despedirnos y decirles ¡Adiós Wally! ¡Adiós Wally! Música Gracias por ver el video.